Grandes dificultades está viviendo el gremio de arroceros en el país por el precio que la industria molinera paga por el kilo de ese alimento. Afirman que los está llevando a la quiebra y por eso decidieron salir a protestar a las carreteras. En el Casanare los ánimos están calientes. El gremio arrocero no aguantó la amenaza de quiebra por culpa de los bajos precios del producto Padi. Optaron por cerrar una vía nacional. En este momento hay un precio que no se saca ni siquiera los costos de producción. Esa es la reclamación y la exigencia que le hacemos al gobierno nacional. En el 2017 perdimos muchísimo dinero, en el 2021 también, y no aguantamos un 2023 que es una quiebra inminente. El kilo del cereal al ser recolectado es pagado a 1.472 pesos, valor que según ellos no logra nivelar siquiera los altos costos de producción. Precios justos para los agricultores es justamente lo que ha estado exigiendo el gremio de arroceros en el departamento del Casanare, quienes ya completan casi 40 días de estar en mesa de diálogos con el gobierno nacional, pero a la fecha aún no tienen una solución. Es muy triste que todos los agricultores que estamos reunidos hoy acá, que llevamos ya varios meses de negociación, no tengamos una respuesta positiva del gobierno, viendo que en este momento estaríamos perdiendo todos nuestros capitales. El cierre de la única vía habilitada para comunicar a Casanare con Boyacá y el centro del país está generando dificultades para la movilidad y pérdidas. Creo que estamos totalmente abandonados, es un departamento donde nunca se tiene en cuenta y estamos siendo los mayores productores de una de las prioridades en la mesa, que es el arroz. En un intento de encontrar una solución concertada, gobierno y gremio se reunieron sin que se diera una solución de fondo, por lo que la movilidad seguirá afectada por el cierre de la vía. Y atención porque a esta hora acaban de llegar a un acuerdo productores de arroz de Casanare y el gobierno para levantar los bloqueos en el sector de Agua Azul. Entre los compromisos se destaca que mañana se expedirá la resolución que fija el programa de apoyo para el manejo de excedentes de cosecha de arroz del segundo semestre del año. También habrá una reunión con esta industria y con Finagro para evaluar alternativas de financiación para un mejor precio. Recientemente la ministra de Agricultura se refirió a la situación de este sector. Queremos reiterarle al pueblo de Casanare y a las comunidades que siembran arroz, que el Ministerio de Agricultura viene cinco semanas de discusión con fe de arroz, con hindu arroz, con dignidades arroceras y con distintas delegaciones para tomar una solución a esta cosecha del segundo semestre que permita mantener unos precios mínimos sobre la cosecha y que permita a la vez, por última vez, almacenarla para poder distribuirla más adelante.